qué onda gente como están hermosa gente linda del guapo mundo a ver chicos hay algo muy especial que me ha dado vuelta alrededor de todos los años y gracias a un canal llamado perdón perdón es que quiero hacer claro con la información salió viral así que créditos a él salió viral y a mario vida también un abrazo tremendo de verdad porque resulta que arcángel a través de la historia ha dicho que héctor el father tenía tenía directamente que quitarse de la calle porque lo iban a matar y esa es la razón por la que se metió a la religión no porque antes tenía mucho poder era el padre era el de la el de la delta y todo eso y resulta que en algún momento se quedó solo en lo que ha dicho arcángel no pero me pareció interesante ver esto porque aquí héctor el padre desmiente en una entrevista en mario vida le vamos con todo ultra mega que en el pueblo sol a fuller mané que me reque su imagen te le dio la espalda después y todos me pidieron disculpas a mí no se fue quedando solo la gente dura que lo vaqueaba lo lo fue abandonando yo lo aquí directamente aquellos que son de chile de países más al lado vecino no vaquear significa aclaro la gente que prácticamente lo apoyaba no en cualquier cosita estaban ellos como la banda el combo etcétera etcétera ahora arcángel trata de decir aquí directamente que se fue quedando solo a lo largo del tiempo por diferentes cosas que si yo ya la gente no lo apoyaba a la gente no lo quería a la gente es su combo no era quizás ya no lo apoyaban tanto y desde ahí hasta ahí quedamos no voy a él ir bajando y moviéndose de corillo en corillo hasta que no pudo más y esto hacía ver wow ojo ojo que se corrió de corillo en corillo prácticamente de bando tras bando lo que trata de narrar directamente arcángel ya como que el padre al verse debilitado y no teniendo su famoso combo de 70 los rompe discoteca se retira de la música porque ya no tenía poder claro directamente eso trató de decir la gente tuya se está yendo presa se está yendo muerto y hoy en día tristemente no están otros que están que se leen de la cárcel sigue siendo mis amigos porque se quedaron en problemas por hacerte coro a ti por tu comportamiento ya ok bueno eso no está no es tanto así el arcángel del prácticamente dice aquí que se metieron en problemas por hacerle coro a héctor claro eso pudo haber sido algo musical pero todos sabemos que el combo de los 70 eran diferentes estaba consagrada por diferentes bichotes que si yo a personas poderosas que comandaban ciertas partes no de puerto rico y claro forman una gran amistad quizás con héctor el father así que los problemas nos viene desde héctor no cada uno tenía sus problemas aparte que se cruzaron quizás en la música pero no venían directamente desde la música desde tráfico y cosas así que está de más decirlo no youtube se pone sensible a las pelotas ya no son cosas verídicas y de momento el hombre se quedó se estaba quedando solo sin corillo y ahí era que yo quería que yo decía espérate pero ahora es que vaya ok arcángel lo pidió sin corillo lo que está tratando de decir que lo vio bajando y dijo espérate esta es la mía de hecho arcángel también dice que le hubiese gustado que écto no se hubiese retirado porque ya él era capaz de medir fuerzas con héctor el father pero como se retiró esto nunca pasó como hubiese gustado que se hubiese quedado aquí con nosotros que hubiese cogido cocotazos con cojones el padre el de la torta el de la presión jajaja lo hice bastante burlesco arcángel como como que no le compra mucho me hubiese gustado que tampoco se hubiese quitado porque nosotros teníamos deudas pendientes a ver si es verdad manténgalo musical no es verdad que tú eres el padre dale y vino el hombre dijo no pero para eso estamos aquí para arreglar ya para que no haya problemas yo me encojones porque será lo que yo quería que tú que tú me dieras la oportunidad limpia dedicar contigo es que es que perdón que lo diga así arcángel me cae genial me cae nice arcángel me cae genial y no való ningún tipo de violencia eso de de las bofetadas no las avaló pero decir prácticamente aquí de que prácticamente él en su momento fue a hablar con con héctor y en pocas palabras como que héctor le bajó la cabeza así como diciendo no es que ya venimos a no me imagino un héctor así no me imagino un héctor así y más incluso a día de hoy no creo que alguien vaya le diga algo y a héctor le baje la cabeza a día de hoy no lo creo que te voy a dar contra el suelo a ti a todo el cabrón que te compone ahora recientemente héctor estuvo con mario vi hay en una entrevista histórica que de paso te invito a pasar por el canal de mario para verla completa buenísima ha recomendado y allí héctor desmintió lo que tanto se ha dicho sobre si perdió el vaqueo y que ya no tenía combo escuchen a héctor el combo de 70 la gente piensa que eran que eran alicates no no serán mis amigos eran mis amigos gente que que yo compartía con ellos que eran mis amigos que lloraban conmigo que reían conmigo pero esto es directamente diferente de lo que dijo arcángel no que que prácticamente que que él él les pagaba no que que no eran parte de su amistad que que estaba por así decirlo por incluso que héctor se escondía atrás de ellos no y aquí esto está tratando es decir algo totalmente diferente que que no quieran era así eran eran una banda como quieran llamarle estoy tratando de hablar para todos los países no aquí directamente dice que no que todavía hay muchos de ellos que me llaman mira tengo mi mamá enferma para que vaya a orar por ella y guastán mira tengo este problema lo primero que cuando llegan están en las cárceles yo rápido le pido dónde están ellos para visitarlos no eran mis amigos así es que es mentira todas esas falacias de que decía la gente que tú te convertiste por miedo a que te hicieran algo porque en realidad esas personas hoy en día siguen siendo tus amigos que voy a preguntar o no no fue no fue que esto se convirtió con miedo a que le pasara algo que te repito llegó un momento lo que te quiero explicar ahorita verdad todos los artistas pueden decir yo gané premios todos los artistas pueden decir yo gané dinero todos los artistas pueden decir yo tengo mucha fama pero no pueden decir yo tengo poder yo recuerdo que en un momento nosotros hicimos una reunión para que no tiraran balas al aire ni un tiro se tiró ese año ni un tiro ni un tiro no hubo no hubo ni una muerte ni una bala perdida el único año yo creo que ha pasado eso en puerto rico guau de verdad yo no tenía idea que yo soy de chile no yo no tenía idea que oye esto yo yo sabía que esto tenía un poder tremendo no pero es que esto es tremendo y por qué la calle fue el que la que hizo el llamado porque se entra en mi familia o sea yo no yo no yo no me pasaba en lloren torres con alicates yo me pasaba con mis amigos yo no me pasaba en juanamato yo no me pasaba en en barbosa en sabana bajo en manuela pérez no eran mis amigos o sea que yo le conté esa persona no yo no tenía vaqueo yo tenía amigos y los amigos pues 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 responden cuando a un amigo le faltan el respeto cuando un amigo está en una situación difícil guau y eso son mis amigos no solamente ángelos muchas personas ángelos millones hoy en día tristemente no están otros que están que se le dan de la cárcel siguen siendo mis amigos yo soy un amigo me enseñaron a ser un amigo berto el indio berto que ahora está hablando con él cuando venía para acá que ahora está en los caballos del señor ese es mi ese es mi amigo como yo recuerdo cuando salió la noticia de que héctor se había convertido no en el evangelio y yo yo pensé que era joda de luego este te lo digo sinceramente yo creo que muchas personas pensaron eso en su momento no pero a lo largo del tiempo a lo largo de los años él demostró que no queda real pero si fuera un padre para mí ya que quiere decir que yo no berto no era no invito no era mi vaqueo no berto era mi amigo y aún él estando preso yo seguí siendo su amigo y aún cuando salió somos amigos el día que él me llame saber que yo siempre voy a estar ahí porque él estuvo para mí es la diferencia con muchos artistas de hoy muchos artistas de hoy que utilizaron la gente de los caseríos que utilizaron la gente de los barrios para que los defendieran para que sacaran cara por ellos pero después que se pegan se olvidan de todas esas personas wow a día de hoy a día de hoy aquí tenemos los grandes traperos que tiran en canciones no y resulta que claro se escudan atrás de bichotes que se yo incluso de caseríos pero claro después salen a la fama que acá te mandaron saludos y ya nadie me recuerda y no no pues yo no me olvides eso son mis amigos por eso es que nosotros nunca cobramos en un par de un caserío porque los que estaban los caseros eran mis amigos eso fue lo que papi me enseñó y eso es lo que enseña también la biblia y por eso es que mucha gente no entiende eso y piensan de porque esto me tenía tanto vaqueo tenían también yo no tenía vaqueo yo tenía amigos wow y ahí va a terminar tremendo chicos tremendo es buenísimo esto es buenísimo dar su punto de vista la verdad es que en primer lugar impresionante el poder que tenía esto el father en segundo lugar queda muy claro que él tenía amigos claro obviamente llámese como quiera banda etcétera etcétera pero eran sus amigos esto es que se quitó porque se fue quedando solo y fue de lugar en lugar de que quieras decir del barrio en barrio o qué sé yo para que para que se entiendan en todos los países no porque tenemos una forma diferente de hablar banda tras banda no 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 aquí directamente directamente héctor dice que hasta el día de hoy todos son su amigos e incluso 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 recuerdo yo que en un tema con lele no que también podríamos reaccionar a ello un tema con lele bastante fuerte y bueno según héctor arreglaron antes de que le le muriera no y bueno sería buenísimo hablar sobre el tema déjenme su comentario otra vez que en el fábulo sol hay pero es impresionante el poder que tenía héctor el father es impresionante de verdad no es que te linda hay tu hay adiós